La Biblia Ilumina Tu Vida En el calendario católico, litúrgico, celebramos la memoria de un gran santo, de San Antonio Abba, creador, fundador del monarquismo, moriente en Egipto. Ya hemos dicho que los santos, hermanos y hermanas, no son una reliquia del pasado, son una interpelación del presente. Hemos dicho que debemos leer la vida de los santos, ellos y ellas, hombres y mujeres testigos de la vida sobrenatural. Y hoy la iglesia, un santo celebrado en la iglesia ortodoxa, de la Santa María Iglesia Católica, un santo, hermanos y hermanas, que abandonó todo, se fue al desierto a hacer penitencia, yuno. San Antonio Abba, el gran San Atanasio, defensor de la ortodoxia, escribió una vida, la vida de este hombre de Dios, San Antonio Abba. Estamos, hermanos y hermanas, hablando de la vida sobrenatural, de su crecimiento, de su desarrollo. Y hoy vamos a hablar algo, hermanos y hermanas, de un aspecto importantísimo, donde hoy tenemos un gran maestro de este aspecto, de esta dimensión para el desarrollo de la vida sobrenatural. Pero se trata, hermanos y hermanas, de la cese, a cese, que es el esfuerzo humano para llegar al culmen de la vida sobrenatural. Esta cese implica, ¿verdad?, la penitencia, el ayuno, el sacrificio del cuerpo, sacrificar el cuerpo para que brote el espíritu. Sacrificar el cuerpo para que nazca la vida sobrenatural, y se desarrolle el espíritu en nosotros. Hermanos y hermanas, debemos tener cuidado con algunas teorías que circulan en nuestra Santa María Iglesia, como que ya no hay que hacer penitencia, no hay que ayunar, no hay que sacrificar el cuerpo, por ejemplo, usar instrumentos de penitencia como instrumentos sobre el cuerpo, puntiagudos, que le hacen sufrir, le infligen dolor al cuerpo. Hablo, por ejemplo, del silicio. En la tradición protestante, usan la palabra silicio como dormir en el piso, dormir en el suelo. Pero en la tradición católica, el silicio normalmente es infligirle un dolor al cuerpo a través de un instrumento. Muchos usan, por ejemplo, una especie de cadenita con puntas, se la ponen en el cuerpo, o las maceraciones en honor a la flagelación de Jesús. Hay monasterios de ellos y ellas, donde los monjes y las monjas usan estos instrumentos de penitencia, se ciñen algo sobre su cuerpo que provoca dolor. Entonces, muchos y muchas descartan esto totalmente. Como que no, que eso es masoquismo, como un infligirse dolor por el dolor en el cuerpo. Cuidado con eso, hermanos y hermanas. Cuando se inició la vida religiosa, que se inició con este hombre de Dios, San Antonio Abba, leamos su vida. Vayamos a Google y busquemos a San Antonio Abba, leamos algo de su vida. Gran penitencia. Cuando se inició la vida religiosa, estos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, sacrificaban su cuerpo. Tengo un ejemplo muy convincente. Se sabe, hermanos y hermanas, que cuando el Papa, hoy santo, el Papa, San Pablo, San Juan, el Papa San Pablo VI, Pablo VI. Cuando él invitó por primera vez al cardenal Carol Botila a darle un retiro en el Vaticano, ya el Papa Pablo VI tenía cáncer de próstata. Y se supo, se supo, que debajo de la sotana, él tenía un silicio, un instrumento puntiagudo, que infligía dolor a su cuerpo. Una señora que me comentó esto, después yo lo leí. Y me dice, frage José, pero, ¿qué hombre estaba loco? Porque además del dolor que produce el cáncer, un instrumento que produce también dolor. Yo le contesté, no estaba loco, es un hombre santo, un hombre del espíritu. Y sabemos, hermanos y hermanas, como el calibre intelectual, humano, psicológico del Papa San Pablo VI. Un intelectual, un pensador, un hombre de una reflexión aguda, profunda. ¿Masoquismo? No, inspiración del Espíritu Santo. Mi recomendación es, hermanos y hermanas, que no descartemos la penitencia, la ceci. Dormir en el piso, en la tierra. El que tenga esta inspiración, que lo haga. Y el ayuno, lo que más aparece en la Biblia, hermanos y hermanas, es el ayuno. El ayuno. Infligirse estos dolores. Otro ejemplo, se cuenta de Santa Teresita de Lisieux, que escuchó en una ocasión en Francia, que iban a condenar a un bandido a la guillotina. ¿Qué hizo la Santita, la adolescente? Pasó la noche en la oración de Dios. Se ciñó un instrumento de penitencia. Clavo en su cuerpo, pidiendo la conversión de este hombre. Se pasó la noche en la oración de Dios. Y se ciñó un instrumento de penitencia, un silicio. Implorando la conversión de este hombre. Y el milagro se operó al otro día. En la noticia, condenado a la guillotina, pide un sacerdote para confesarse. ¿Quién lo hizo? Como dice el Padre. Cielo, lo hizo Cristo a través de la penitencia de un adolescente. Hermanos y hermanas, en el camino a la vida sobrenatural, no descartemos la cesión. La vida sobrenatural, y esto tiene también una lógica muy interna. La vida sobrenatural, hermanos y hermanas, es la vida de Dios en nosotros. Dios no duerme. A Dios no le da sueño. Dios no come. Dios no tiene apetitos sexuales. Como todo lo natural que tenemos de nosotros, eso no existe en Dios. Dios no tiene apetito sexual. Dios no come. Dios no duerme. Dios no toma agua. Entonces, sacrificar estos apetitos es una forma de decirle a Dios que crezca en mí lo sobrenatural. Yo leí una frase, hermanos y hermanas, de un hombre. Les recomiendo todo lo que puedan leer de San Pío de Pechelchina. Les recomiendo todo lo que ustedes puedan leer de San Pío de Pechelchina. Que si hubo un ser humano con una vida sobrenatural sumamente desarrollada desde la tierna infancia hasta su muerte, fue San Pío de Pechelchina. Se le aparecían los ángeles, la Virgen María. Se cuenta de él que en una ocasión le pregunta a su padre espiritual si él veía a María. Y el padre le dijo que no, que nunca ha visto a la Virgen. Y él no le creyó. Él dijo, el padre no me lo dice por humildad, pero yo sé que él la ve. ¿Qué pasaba? Que como él la veía permanentemente, creían, él creía que era natural que todo hombre espiritual viese, tenía que ver a la Virgen María, porque él la veía permanentemente. Entonces, repito, si hay un ser humano que vivió una vida sobrenatural desde la infancia hasta su edad adulta, hasta su muerte, fue San Pío de Pechelchina. ¿Qué me llamó la atención a mí? Que él decía, un problema, como una preocupación para los elegidos de Dios es comer y dormir. Y él, ¿cómo? Ay, Dios mío, a mí me encanta comer y dormir. Pues se entiende, hermano es hermano, es que un hombre sobrenatural vive la vida de Dios en él y Dios no come ni duerme. Entonces, cuando yo ayuno, es decirle a que crezca, que crezca en mí, la que crezca en mí, tu vida en mí. Porque tú no comes, Dios no come, Dios no duerme. Entonces, las vigilias y abstenerse del sueño, es como decirle, no llegará un momento en que yo no voy a dormir. En la eternidad no se duerme, hermanos, hermanos. Los santos no duermen, no tienen sueño. Eso es natural. Entonces, esos sacrificios que hacemos nosotros de ayuno, es como adelantarnos ya lo que será la eternidad dichosa. Adelantarnos de una dimensión escatológica y que crezca en la tierra la vida sobrenatural. Y eso es así, hermano, por ejemplo, el primer santo capuchino, San Félix de Cantalicio. Ese santo pasó más de 40 años haciendo oración toda la noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Él decía, el rey de reyes nunca debe estar solo. Al otro día, ¿qué hacía el santo? ¿Dormir? No. El santo pasaba el día entero pidiendo limosna y groma. Él no dormía. Pasaba la noche entera, de 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, orando en el Santísimo. Y al otro día, como si nada, a pedir limosna. ¿Por qué? Porque en la vida sobrenatural, Dios no duerme, los ángeles no duermen. Y cuando nosotros tenemos aquí la vida sobrenatural desarrollada, como decía San Pedro Pérez del Chino, como el sueño es un problema y el comer otro problema, porque Dios no come ni bebe. Entonces, esa penitencia que hacemos de ayuno, de vigilia, de sueño, es precisamente para que crezca en nosotros la vida sobrenatural. ¿Cuántos santos y santas en enfermedad solo se alimentaban de la Eucaristía? Entonces, hermanos y hermanas, si queremos crecer en la vida sobrenatural, no descartemos los sacrificios corporales, ayuno, dormir en la tierra y después no se acostumbra, eso es nada. Yo creo que Francisco en su vida pocas veces durmió en una camita, pocas veces. Dormió en una cama, Francisco. Pocas veces. Siempre durmió en la tierra, de cabezar una piedra. Leamos la vida de los santos. Los santos son los testigos de la vida sobrenatural. Y hoy tenemos un gran santo, un gran acepta. San Antonio Abá, fundador del monarquismo. Duró más de 20 años viviendo, durmiendo en la cueva de un cementerio, en una tumba. Leamos la vida de los santos. Y tratemos de imitar esa vida. Y la lección de hoy, hermanos y hermanas, es, integremos, incorporemos en nuestra vida espiritual la cese, el ayuno, las vigilias. Instrumentos, usted tiene inspiración, siempre con moderación, ¿verdad? Pues tiene inspiración de darse 50 latigazos. Déselo. Y yo conozco monjas y seminaristas. Una vez en México me extrañé un grupo de muchachos seminaristas que se maceraban. Que no decartemos eso, con santa moderación, con un buen director espiritual. Y cuidado con los directores espirituales que niegan eso a priori. No, que no, no te maceres, que no usen instrumentos. Eso pasó. Edad media, edad antigua, edad media de antigua. Y el cuerpo, y este cuerpo inclinado a la lujuria, inclinado a la maldad y al pecado. ¿Hay que domesticarlo? Eran diferentes, hermanos y hermanas. El poverelo, nuestro fundador, tenía una sexualidad sumamente ardiente. En San Francisco y así. Tentaciones de la carne, de acotarse con una mujer. Eso está ahí en los escritos. Pero el santo tuvo que hacer mucha penitencia para recuperar la inocencia primordial. Y vivir una relación con Clara en la inocencia. Muchos hombres, muchos piensan, en el momento en que Francisco y Clara tenían amor, eran novios. ¡Falso! Francisco y Clara cultivaron una relación tan profunda. Y escuchen esto, hermano. En Simón Freud, todo era sexo. Libido, sexo, todo. Yo leí, que todo lo leí de un gran teólogo, Leonardo Bosch. Que dijo que Simón Freud vio en Francisco y Clara como la sublimación de la libido en su sentido de pureza original. Francisco, que era, no sabemos, no tuvo tanto problema con su concupiscencia lujuriosa como el poverelo. Francisco sí, hermano. Se levantaba de noche a tirarse en espinas para domesticar esta sensualidad. Edad media. Edad media. Edad media. Edad media. Y hoy el mismo cuerpo. Entonces, cuidado. pornografía en los medios sociales y todo eso, oye mal si hay una época donde deberíamos hacer penitencia dura en este siglo XXI con ese culto a la sexualidad desordenada pornografía y mujeres desnudas por lo que te cuidemos hermanos y hermanas de estos falsos profetas predicando que no hay que hacer ayuno que no hay que hacer penitencia y que hay que darle como todo el gusto al cuerpo yo prefiero escuchar a los santos al de hoy San Antonio bien mis hermanos queridos ya nos han tocado la campanita pero quise extenderme con este punto importante en la vida sobrenatural que es la cesi para llegar a la mística eso es una constante de todos los tratados espirituales hay que pasar por la ascesi para llegar a la mística Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima por la intercesión de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Jesús 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora del despertar. Amado, amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra, 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 bendice el planeta tierra Amén. Amén.